Este fin de semana la UE volvió a vestirse de luto, pues falleció el veterano Nikolai Volkov, el legendario luchador miembro del Salón de la Fama. Nacido en Croacia, pero conocido como un integrante de la URSS, por años se llevó a los abucheos de la afición estadounidense, pues representaba todo lo contrario a lo que es la Unión Americana. Durante su carrera tuvo varios campeonatos incluyendo Denua, pero dentro de WWF consiguió el campeonato de parejas y el campeonato internacional de equipos en tres ocasiones. Además en 2005 fue inducido al Salón de la Fama de UE. Durante 30 años, dejó una huella inmortal en la lucha libre estadounidense. Incluso después de retirado seguía apareciendo en algunas convenciones de lucha libre en aquel país. ¡Suscríbete al canal!